Hola, ¿qué tal? Soy yo, Dominic Marte, y estás viendo iViveH2O. Lucharé por tu amor. Hola, muy buenas tardes. Arrancamos a Calzón Quitado aquí en iViveH2O, tu obsesión hispana, en este canal online. El día de hoy voy a tener un artista súper reconocido. ¿Quién no ha escuchado? Ven tú, ven tú y ahí los dejo para que él mismo nos los cante más adelante. Voy a conversar el día de hoy con Dominic Marte, señores, este señor pachatero. ¿Quién no ha bailado con su canción? ¿Quién no se ha enamorado? ¿Quién no se ha despechado? Pues lo tengo aquí. Dominic, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. Gracias por tenernos. Contentísimo por tener esta entrevista contigo. Y nada, como dice, nosotros decimos en inglés, overdue. Ya se había pasado el tiempo. Esta entrevista tenía que pasar ya. Sí. Oye, qué gusto poder entrevistarte y poder conversar contigo un poco más de tu carrera. Sé que has sacado un nuevo sencillo, pero cuéntame un poquito de estos inicios de Dominic. Primero, yo tengo una gran curiosidad y creo que todo el mundo tiene esa curiosidad. ¿Tu nombre es Dominic? Mi nombre es, sí, así invito a Dominic Marte. Es cómico porque cuando la disquera lanzó el primer disco de Dominic Marte, yo no le llamaba Dominic Marte, era Dominic M. Y ahí fue donde, bueno, caímos un poquito en cuenta cuando ya estábamos saliendo del contrato y el manager mío dice, aquí hay algo raro, ellos quieren seguir promoviendo tu nombre porque el día que ya estemos saliendo de ese contrato, ya no es tu nombre. Porque, tú sabes, desafortunadamente cuando tú firmas un contrato, la disquera a veces se hace dueño del nombre y todo. Y nosotros fuimos poco a poco cambiando el nombre a Dominic Marte, usando el apellido y así se quedó. O sea, al principio eras Dominic M. Dominic M. Y por eso cuando todo el mundo escucha este tema, veintú, lo buscan, mucha gente dicen, mira, no encuentro el tema de Dominic Marte, ¿por qué? Y es porque fue Dominic M. cuando la disquera lo lanzó así. Oye, el género que tú cantas es Bachata Pop. El primer sencillo, el primer sencillo lo lanzaste en el 2004, si no me falla la memoria, con Ventú. Claro que sí, el primer sencillo de nosotros fue Ventú, que se lanzó, bueno, al mediano, yo diría finales o mediante de lo que fue el 2003 al 2004. Y fue un trial. Fue cuando tú lanzas un tema y tú quieres ver lo que sucede y como que estábamos asustados, no sabemos lo que estaba pasando. La disquera cogió y lo sacó de circulación y dice, este tema como que está gustando en la calle y no podemos dejar que se lance el tema así por lanzar un tema, estar regalando canciones. Y lo sacaron de circulación, ahí fue donde lanzaron el disco y bueno, impresionante, el tema Ventú se pegó de una forma que no tiene nombre. Bueno, ¿te imaginaste en algún momento llegar a tener tanto éxito con este tema y que la gente lo haga parte de sí, no? Tú sabes que no es, yo creo que uno como artista joven, uno tiene sueños, uno siempre graba con ese deseo de triunfar. Y uno dice, bueno, vamos a ver lo que pasa, pero como que uno no me sentía yo muy bien con el tema que escogieron. Te lo digo de corazón, Ventú no era un tema como que yo decía, ese no suena, el estilo no me gusta tanto, tantas cosas. Aunque nosotros lo hayamos creado, nosotros teníamos otro tema que era el tema Hay que Soledad, esa misma producción, que fue un tema precioso también. Pero el tema Ventú, no pensábamos, no sabíamos lo que iba a pasar y me acuerdo irme a la casa, después que ya por fin se lanzó, se grabó el video y como que no le hicimos caso. Y estoy manejando en la autopista que aquí se llama la 93, la azul, en dirección a Boston, directo, y la escucho en la emisora. Y se me da con los ojos, yo digo, men, qué bonito, suena el tema en la emisora, como la presentó el locutor y todo. No le hago mucho caso. Estoy entrando a un negocio, la escucho otra vez, en otra emisora la escucho en un restaurante, un restaurante. Y yo digo, men, qué cosa. Estoy empezando a recibir llamadas de muchos lugares, que Dominic, esa es tu canción. Dice, ese eres tú, Dominic, ¿eh? Porque suena como tú, tienes tu voz. Explotó la canción. ¿Quién en su vida imaginaba que iba a ser uno de los temas más grandes que iba a marcar lo que fue el género de la bachata para siempre? Bueno, después de que la canción se vuelve un boom, ¿qué pasó con Dominic? O sea, ya su vida cambió por completo. Los sentimientos encontrados, porque al principio uno no termina de creer que estás viviendo esa realidad, ¿no? Claro, claro. Mira, te puedo decir que yo vengo de una familia muy humilde, tenemos muchos principios. Mis padres son cristianos. Y una de las cosas que mis padres siempre me decían es, cuidado, ten mucho cuidado con que cambie tu persona. Siempre me decían. Y eso se te graba, eso se te queda en la cabeza y tú dices, bueno, nunca quiero cambiar. Aunque te puedo decir, y tengo que ser sincero, teniendo tanto éxito, es difícil. Es difícil uno mantener... La humildad, o sea, como que... No quiero decir ni la humildad, como que mantenerte como con paz. Empieza tantas cosas a pasarte por la cabeza. Tu vida empieza a cambiar de una forma increíble. Tú no imaginabas. Los primeros conciertos fueron todos en Miami. Tres en una misma noche, no te miento. Tres y los tres completamente llenos. Yo no sabía, yo decía. Y esto no es real, decía yo. Esto no puede ser. Yo vengo de, tú sabes, de cantar música electrónica y música americana. Pero tú como que no imaginabas que estabas teniendo tanto éxito en otros lugares. Olvídate de eso. Yo siempre recuerdo que de ahí arrancamos para Costa Rica y estuvimos en una plaza de toros. Y yo veía a tanta gente, yo no sabía. La única canción que yo sabía cantar, no te miento, fueron como tres o cuatro veces la canción Ventú. Ventú, Ventú. Yo lo que estaba esperando ya los botellazos porque decían, este no tiene otra cosa que cantar, que no sea Ventú. Pero fue increíble. Fue increíble. Fue inesperado y poco a poco las cosas fueron cambiando. El éxito, ese éxito, ese tema siguió y sigue hasta los momentos de ahora. Entre todas las emisoras nos suenan como una canción recurrente, Goat, como que si hubiera salido ayer. Hemos ido a diferentes países donde dicen, oye, estamos tocando tu más reciente sencillo Ventú. Estuvimos en Australia y ellos pensaban que era el primer sencillo mío. Y yo dije, bueno, así se queda. Cuéntame algo. Eres de ascendencia puertorriqueña, de ascendencia dominicana. El hacer crossover en español, también has cantado en inglés, vi que te cantabas en inglés. También se te complicó un poquito. Bueno, pues vienes de esta ascendencia y descendencia todo en español, ¿no? Yo diría a lo mejor las entrevistas. Cuando al inicio de mi carrera era un poco difícil porque te hacían una pregunta y tú a veces como que no sabías cómo contestarla sin inglés o sin español. Y te quedabas un poco, que todavía hasta el momento me pasa a veces, pero ya estoy un poquito más fluyente en lo que es el español. Porque al fin y al cabo, en nuestro hogar, en nuestra casa cuando niño, el inglés era para la calle y la casa tenías que hablarle. El inglés era español. Ajá, pero tú sabes, uno va cogiendo la edad de uno como teenager y tú vas haciendo lo que tú quieres y hablando de la forma que tú quieras. Pero siempre fue difícil al inicio de mi carrera. Tengo muchos videos que no quiero que nadie se atreva a soltarlos por ahí. Es como la gente cuando aprende a hablar inglés, que está aprendiendo a hablar inglés y su primer idioma es el español, primero piensas en español y como que te bloqueas, te pasó lo mismo. Exactamente. Es lo mismo, es lo mismo. Yo cuando veo, yo por eso siempre digo paciencia, paciencia que en algún momento también lo vas a aprender. Bueno, oye, este, después del éxito, bueno, no puedo decir después del éxito porque Ventú sigue siendo un éxito. Hasta ahora en todas las emisoras radiales, por ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York, se escucha en todas las emisoras Ventú. ¿Qué otro tema crees tú que ha tenido la acogida como lo tuvo Ventú? Yo diría un tema que está circulando mucho mío ahora, que fue yo creo que de la tercera o de la cuarta producción que se llama Después de ti no hay nada. Es algo cómico. Yo he visto muchos videos de las personas subiéndolo, cantándolo, bailándolo y tú dices, ¿por qué después de tantos años ahora? Porque tú sabes, tú lanzas una canción, tú no sabes lo que va a pasar, pero de momento el público escoge el tema y es el tema que a lo mejor lo pasaron algunos sociales, discotecas, emisoras y de momento ahora es que está llegándole a todas las personas. Pero si pudiéramos hablar de otros temas, yo también diría temas como Ya que te vas a ir, el tema de nosotros que después que ya por fin pudimos salir de la disquera, el tema Como Quisiera, que fue un tema precioso, precioso, que se convirtió en número uno en los billboards organically, que eso fue algo bonito levantarte y ver que ese tema fue el tema número uno en los billboards. Pero hay tantos temas más. Uno puede decir, tú sabes, cuando tú estás en concierto, tú escuchas a las personas gritarles, cántate este tema, cántate este otro tema y le encantan el tema, ya sé yo, mi vida, la quiero y muchos otros más. Puedo seguir. Oye, Dominique, te voy a hacer una pregunta. Eres casado porque lo que voy a preguntarte, porque lo que voy a preguntar no quiero que vaya a interferir en ese matrimonio. Bueno, tantos conciertos que has estado a lo largo de tu carrera, de tu trayectoria, todos han sido saldados, pero siempre las fans son como que un poquito atrevidas, ¿no? O sea, no atrevidas en la forma de que te falten respeto, sino en la forma de que son lanzadas hacia el artista. ¿En algún momento has recibido así a Calzón Quita alguna propuesta indecente que te diga, mira, papacito o algo, vamos, algo así? Nunca, nunca. Gracias a Dios, nunca. Gracias a Dios, nunca. Hasta el momento, todos estamos salos y salvos. Oye, eres el primer artista que yo entrevisto que me dice que no le ha pasado. Pero, ¿sabes por qué? También el marido mío, Eddie, es como un águila. El que ve que alguien se acerca y él dice, no way, ¿no? Es que tú sabes cómo están las cosas en estos tiempos. Él siempre se ha preocupado mucho en eso. Él dice, una de las cosas que uno tiene que hacer es tratar de cuidar al artista. Porque es fácil que cualquier persona diga, ah, él puso el brazo. Y siempre él cuidó eso. Y una de las cosas que él después también hacía era, si íbamos a hacer sesiones de fotos, ya tenía que ser un cierto grupo y lo escogían y todo eso. Yo creo que las cosas estaban haciéndose lo correcto como se tenía que hacer. Y me imagino que ahora será un poquito hasta más difícil con todo lo que está pasando con COVID y todo. Me imagino que eso de contacto y de fotos, eso me imagino que será difícil, difícil, muy difícil en estos tiempos. ¿Crees que ahora, crees que la vida de, bueno, pues obviamente no solamente la vida de los artistas, de los cantantes ha cambiado, sino la vida en general de todo el mundo, pero en sí ha afectado el COVID-19 a los artistas, a los cantantes? Porque obviamente no van a haber shows, no vas a tener ese contacto directo con tu público. ¿Cómo crees tú que ahí se puede como que salir al paso de esto? Bueno, te digo que para nosotros ha sido difícil porque fueron 19 conciertos post-punk y ha sido difícil en algún aspecto. También hemos aprendido mucho de esto, mucho de esto. Grabar, reinventarse como artista en algunas otras partes de lo que es lo digital. Prepararse mentalmente para cuando todo esto abra, que de alguna forma u otra tengas un plan para no solamente el público que te vaya a ver, sino tú también como artista, cómo expresarte, cómo poder llegarle a ese público que a lo mejor dice, no puedo acercarme al artista, no puedo sacarme una foto con ese artista. Que tú sabes, que admiran el talento y las canciones. Ah, tanta, tanta. Es difícil para yo poder decirte, sí, estamos preparados porque sé. Pero no tengo un consejo muy, muy en concreto para otro artista. Lo único que digo, sigan trabajando. Lo que sí te puedo decir es, el 87%, salió en los reportes, el 87% de las emisoras la están escuchando ahora. La gente está pendiente a todo lo que está pasando. La música, lancen al artista. Este es el momento para el artista lanzar música nueva. Porque así al lanzar música nueva, yo creo que se están preparando para el futuro y para lo que viene. ¿Qué será el post-coc? ¿Que en algún momento tiene que venir una vacuna? ¿Tiene que venir algo? Domínguez, pues sabemos también, bueno, pues tu género de ahora bachata pop. Pero, ¿con quién te gustaría hacer un film? Me refiero a la gente del mismo género. Claro, claro. Tú sabes que nosotros nunca lo hemos pensado. En este disco nuevo tenemos varios featuring. Uno con un artista del mercado americano, Stevie B, que tuvo mucho éxito en los 80. Y tenemos un tema con él que creo que será el próximo sencillo, que es el que también lanza la producción completa. Y tenemos otro tema con Luz Ríos, que fue ella que grabó un tema con nosotros que se llamaba Muero de Celo. Pero del mismo género, en el momento, no es que no queremos hacer algo, sino simplemente que cada vez que se nos presta alguna oportunidad así o algo, ya hemos hecho algo y no podemos hacerlo. Eso es lo que pasa a veces así nada más, pero nos encantaría. En algún momento llegará. Yo creo que me tengo que sentar con mi madre y el analizarlo bien y tener que hacerlo, porque sería buenísimo. Después de que te pregunté con quién te gustaría hacer un featuring, ¿en algún momento has pensado hacer con Romeo Santos? Recordemos que él le sacó una producción con muchos bachateros y fue un éxito. ¿Has pensado hacer algo así? ¿Sabes qué? Si nos llegaría la invitación, nunca la negaríamos. ¿Sabes? Uno simplemente, como uno está enfocado en lo que uno hace, en el estilo, en las cosas, uno está enfocado en tantas otras cosas que uno no le había dado tanta mente. Y uno siempre trata de reinventarse, hacer cosas diferentes, especialmente en el estilo que nosotros hacemos, bachata pop. Cuando lo lanzamos fue un estilo como drástico para muchos. Decían, eso no es bachata, eso es algo fuerte. Entonces nosotros siempre nos hemos quedado con ese, con eso un poquito por dentro, que siempre tenemos que tratar de hacer cosas nuevas y nos enfocamos en lo que nosotros estamos haciendo y nunca pensamos mucho en tantos featuring. Pero claro, si llegaría la oportunidad, claro que sí, uno nunca le diría que no. Oye, pero no has perdido tampoco el estilo tuyo de rockero porque usas el cabello largo. Aquí lo tengo aquí. Hoy está amarrado. Estamos en la casa, tú sabes qué es lo que quieres decir, nadie se peina el pelo. Sí, nadie se peina. Pero no, obviamente, como tú dices que es bachata pop, pero eso, eso te identifica a ti. Porque tú empezaste haciendo rock y todo eso. Entonces, mantienes tu estilo. Claro que sí. Bueno, si te acuerdas cuando se lanzó el primer disco, me dio Dameron y Marte íntimamente. Salí con el pelo como un loco, así, sin peinarse, sin nada largo. Y esa es la imagen que muchas personas se quedaron y muchos fans se quedaron con Dameron y Marte. Oye, pero también vi una foto cuando tienes el cabello cepillado y la gente dice, wow, qué jovencito se lo ve a Dameron y Marte. Pues la gente... Nos afeitamos, nos afeitamos. Ah, eso es. Pero hay que cuidarnos también. A veces, a veces nos dicen que los hombres nos cuidamos más que las mujeres. Pero es cuestión de imagen, ¿no? Es cuestión de imagen. ¿Sabes qué? Yo soy, yo soy una persona muy simple, te lo digo. Me gusta mi chaqueta, me gusta estar bien afeitadito. Y vez en cuando, si ya no me afeito, sigo así. Pero después de mi bañito, vamos a la tarima, vamos a trabajar, vamos listos. Tenemos que arrancar. Oye, hueso. Oye, bueno, cuéntame ahora de este nuevo sencillo, ¿cómo quisiera? Bueno, ¿cómo quisiera? Fue el anterior, el que se convirtió en un número uno de los Billboards. Fue mi primer número uno de los Billboards. Pero el más reciente sencillo es Lucharé por tu amor, que es un tema precioso. ¿Te lo dedicas a quién? Bueno, es una composición que me trajo el compositor. Pablo Alicea. Y es un tema precioso. Y una de las razones por qué ese tema lo lanzamos ahora en estos tiempos, es más por lo que estaba pasando. Una de las cosas, teníamos que lanzar algo. Ya íbamos a lanzar la producción en mano. Tuvimos que cancelar todo eso. Y ahí cuando el manager mío me dice, Dame, ese tema está precioso. Es un tema, lucharé por tu amor. Necesitamos canciones que tengan letras positivas en el momento. Y bueno, es aún una de esas canciones que nosotros hemos pensado que ha tenido un ángelcito detrás. Y la gente le ha gustado mucho. Y por eso es por qué la lanzamos. Y para nosotros es uno de esos temas preciosos de la producción que yo creo que tiene fuerza. Y bueno, hasta el momento impresionante. Hasta el momento impresionante. Hasta el momento impresionante. Y está entre los mejores 25 del país. Mejores 50. Y se sigue manteniendo. Lleva semanas, semanas ahí. Domino, dentro de todos los países que tú has visitado. Incluye Ecuador. ¿Qué es lo que más te gusta de cada país que tú visitas? Mira, uno como artista. Tú llegas al lugar y lo primero que tú buscas. Yo personalmente es la comida. La comida. Aunque tú me veas flaquito así. Yo soy un comelón. Rapidito le digo. ¿Cuál es el lugar que tiene la comida criolla del país? Llévanme ahí. Y me gusta visitar los barrios. Es una de las cosas que a mí me encanta más. Me gusta visitar los barrios. Me gusta que me lleven adentro. No me lleve a ver lo que tú quieres que yo vea. Que cinco estrellas no. Llévanme a ver. Porque me gusta ver los principios. Me gusta ver porque así soy yo. Y aunque uno tenga, uno también quiere recordar. Recordar todo el pueblo. De dónde salió. Y de dónde salió. Y cómo tienes que trabajar. Y para mí las mejores comidas están ahí. Las mejores comidas están ahí. ¿Hace cuántos años fuiste a Ecuador? Nosotros estuvimos en Ecuador. Wow. Eso fue en la Plaza de Toros. Fuimos yo y Víctor Manuel. Que recuerdo que fue impresionante. Eso fue unquito. Un poquito. Eso fue impresionante. Yo diría que esos son algunos seis años ya de esos. Siete años. Si no me equivoco. ¿Cuál fue el primer plato que comiste a la televisora de aquí? Difícil recordarme. Pero sí te puedo decir. Me llevaron. Si me acuerdo bien. Me llevaron a un lugar en el downtown. Que me acuerdo que eran como unas hamburguesas. Pero que. Dios mío Jesús. Llegó el próximo día. Y antes de irnos. Antes de nosotros irnos. Fuimos a buscar la misma hamburguesa. Fue un lugar más pequeño. Y que lo cocinan ahí. Es riquísimo. Riquísimo. Ecuador es uno de esos lugares. Que uno lleva tanto. Recuerda las personas tan amables. Humildes. Y fue uno de esos lugares. Donde tú siempre dices. Que quisieras regresar como artista. A disfrutar un poco más de ese público. Porque siempre recuerdo subir a la tarima. Y lo encontré. Lo encontré como que fue muy rápido. El concierto. Porque claro. Éramos tres artistas que tuvimos esa noche. Y yo creo que si no me equivoco. Fuimos el segundo artista. El primero y el segundo. Pero me acuerdo que Eric nos dice. Este público te está esperando. Y me acuerdo ver todos los signs. La gente con todos mis marcas. Te amamos y cosas así. O sea. Fue algo bien bonito. Oye. Pero bueno. En la próxima que vayas a Ecuador. Que te lleven a Guayaquil. Al puerto principal. Es de donde yo soy. Es de donde yo soy. Ah. Ok. Me lo imaginé. Oye. Pero vamos a hablar ahora. Calzón quitado. Porque ya estamos contra el tiempo. Y quiero hacerle una pregunta. Si no estuvieras casado. ¿Cómo es tu prototipo de mujeres? Ahora. No anterior. ¿Cómo sería tu prototipo de mujer ahora? Oye. Tú no me vas a meter a mí en esta. Yo soy el que me tengo que levantar al lado de esta fiera todos los días. ¿Me viste? Cámbiame esa pregunta. Cámbiame la pregunta que está tan fuerte. Ah. Aquí a calzón quitado. A ver. Si no estuvieras casado. ¿Cómo sería tu prototipo de mujeres? ¿Usted sabe que me casé con la mujer ideal? No tengo. No puedo decirte. Estoy casado con la mujer ideal. Esa es mi mujer. Tengo la mujer más preciosa del mundo. Solo puedo. No voy a decir para nada. ¿Cómo? ¿Cómo es tu mujer? Esa es la mujer mía. Es preciosa. Rubia. Es una mujer preciosa. No sé qué vas a decir. Esa es la mujer ideal. La mujer de mi casa. Ya no. Ya me bajas. Hace de todo. Cocina. Lava. Todo. 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 La mujer mía me tiene atrapado. Me tiene así. Ya no puedo ni salir afuera. Tú no puedes. O sea que tú no puedes ver ni a la derecha ni a la izquierda. Solamente al frente. O sea que estoy mirando a ver si la veo por aquí. Bueno. En Ecuador. En Ecuador usamos un término que le decimos a los hombres cuando son muy obedientes con sus esposas. Le decimos mandarinas. Mandarinas. ¿Tú te consideras así obediente a tu esposa? ¿Mandalinitas? Soy muy obediente. Soy muy obediente. O sea que yo no puedo salir para afuera. Te estoy diciendo. Mira. La puerta me tiene una cárcel aquí. Ay. O sea que usted se es bien obediente. Tranquilo. ¿Hace cuántos años eres obediente? Claro. Pero déjame decirte una cosa. Cuando yo hablo aquí el que manda soy yo. Se acabó. Cuando yo hablo aquí el que manda soy yo. Soy obediente hasta que yo abra. Cuando yo abro la boca se acabó tú. Oh. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo porque hay mujeres que ellas hablan y se hace lo que dice la mujer. ¿Verdad? Así es. Te veo nervioso. Te veo nervioso. Tu mujer te pega. Tu mujer te pega. Oye. Oye. Bueno. Volviendo al tema. Al tema del. De tu nuevo sencillo. Este. ¿Cómo piensas promocionarlo? Ahora las redes sociales son de mucho apoyo. Claro. Por ahí veis que ya se vienen la entrega de los premios juventud. Lo van a hacer también por redes sociales. ¿Cómo piensas promocionar ahora el tema? Tú sabes. Una de las cosas que nosotros, como te dije, hemos estado haciendo, lo lanzamos a todas las emisoras. Como te dije. Uno de los temas más fuertes en los Estados Unidos en el momento aquí. Y, bueno, en muchísimos países también. Se ha mantenido, como te dije, el número 15 entre los mejores Nielsen BBS charts. Que es el charts prestigioso de los Estados Unidos. Pero una de las cosas que hemos estado haciendo es trabajando más fuerte lo que sería Apple Music, Pandora, Spotify. Y lo vemos que el tema está creciendo todos los días. Nosotros miramos, vemos las listas de que están añadiendo la canción. Y no solamente esa canción. Impresionante. Que cuando tú miras, que ya esa canción es una de las canciones que está siendo más sonada de nosotros ahora. Pero vemos que otras canciones de la primera producción, de la segunda producción, están todas haciendo añadidas. Una de las cosas que empezamos nosotros fue con 130 mil y pico de listeners. Ahora en marzo, cuando pasó todo lo del COVID. Y estamos ahora en julio y tenemos casi 200 mil. Que fueron 70 mil y pico de listeners más que añadimos. Imagino que van a seguir creciendo todos los días. Pero es impresionante ver eso. Porque eso es una de las cosas que nosotros no esperábamos. Nosotros mismos. Y ya está creciendo. Oye, Domene. No me quiero ir sin antes complacer a ese público que nos vea a través de IVBH2O. Tu obsesión hispana. Pero antes de que me cantes un poquito del tema Ventu. Ah, claro. Quiero preguntarte cuál es tu obsesión hispana. ¿Cómo así? Yo entiendo. Explica. Tú tienes una obsesión. Pero tiene que ser hispana. No puede ser anglosajona. No puede ser. Tiene que ser hispana. ¿Cuál es tu obsesión hispana? Obsesión. Cuando tú dices una obsesión hispana, te dices la obsesión. Puede ser comida. Puede ser lugar. Puede ser este... Mi obsesión, mi obsesión, yo siempre diría, es comer ese plato tradicional puertorriqueño. Arroz blanco con habichuelas y una chuleta guisada. Guau, qué recombisita de hambre. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Ya, porque de ahí ya de mujeres no va a preguntar porque ya sé que nada. Amarrado. Te tienes mirando para el frente. Estás quieto. Sí. Oye, bueno, pues agradeciéndote infinitamente por esta entrevista. Pues a toda la gente que nos ve a través de ahí vive H2O, tu obsesión hispana en este canal online, a toda la gente de Ecuador, la gente de acá de Estados Unidos, en especial Nueva York, donde radico. Por favor, cántanos un pedacito de este tema que todavía es un éxito. Es uno de los hits que suena acá y a nivel mundial también. Ventu. Claro que sí, claro que sí. Este tema se lo dedico a todos ustedes, a todo el mundo en Ecuador. Bueno, a través del mundo entero y le doy las gracias siempre por creer en mí, en mi música y por convertir este tema en un éxito mundial. Dice así. Ven tú y alárgame la vida. Ven tú y cúrame esta herida. Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor. Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora. Ven tú, que no es lo mismo hablarte que tocar en tu cuerpo, sentir tu calor. Ven tú y asesina la duda de no volver a verte nunca. Ven tú, mi amor. Ven por favor. Ven por favor. Bueno, esos amores que son por cibernéticos, ya saben que hay que ser presencial, tocar, sentir. Ese es el tema. Sentir, sentir. Así que ya saben. Oye, ¿dónde pueden seguir a Dominic Marti en las redes sociales, por favor? Claro que sí, es simple. Es dominicmarti.com, o si no, en todas las redes sociales también es Dominic Marti Music. Dominic Marti Music. Ahí pueden encontrar tú. Simple. Así que ya saben. Y en Spotify, que entren y nos den un like, un follow. Y que añaden nuestras canciones a su playlist. Bueno, ya saben, a toda la gente, a todos los seguidores de Dominic Marti, aquí ha estado con nosotros el día de hoy, compartiendo un poquito de su música, de su es, y también agradecerte, porque es la única forma de poder llegar ahora a los hogares, ¿no? Porque tú sabes que todo lo que estamos pasando, no se puede estar en reuniones con mucha gente, pero agradeciéndote, muchísimas gracias. Gracias, por favor, también quiero dar mis redes sociales, mi cuenta personal de Instagram, arroba jorjeluisjara-oficial, me pueden seguir. Y Dominic, no me queda más que agradecerte, que sigas adelante cosechando muchos éxitos con la bendición de Dios siempre, ¿no? Igual para todos ustedes y a todas esas personas que te siguen, muchas bendiciones para todos. Que Dios los cuide y manténgase, como nosotros decimos aquí, safe, safe, safe en la casa, no tienes nada que buscar afuera. Ok, está bien, eso es un buen consejo, no tienes nada que buscar afuera. Cuídate, un abrazo. Igual, igual.